¿Sabían que cuando los españoles se enfrentaron a los guerreros aztecas se encontraron con un arma desconocida y sumamente letal? El macahüil. Parecía una especie de garrote o espada, pero no era ni lo uno ni lo otro. Quizás el arma más similar sería una mezcla entre espada y sierra. El macahüil era un bastón plano de madera con hojas afiladas de oxidiana incrustadas en los bordes. Según Bruce Book, la oxidiana es capaz de producir una hoja más afilada que las hojas de afeitar de acero de alta calidad.